Bueno, nosotros trabajamos mucho con lo que es la escuela, con la escuela primaria 357 principalmente y bueno, viste que hubo bastante paro, ahora bueno, como que parece que se regularizó la situación, que se encaminó, así que bueno, vamos a esperar que pase abril y ya vamos a empezar con el tema de los talleres. El año pasado, Sofía Invincalriert, que es psicopedagoga, a un pasito de recibirse, estuvo trabajando con los chicos con el tema de las emociones. Un taller que estuvo hermoso. ¿Para qué edad es? Ella lo hizo para el primer ciclo y, sí, el primer ciclo, el nivel inicial no. Así que bueno, este año la idea es continuar. Es más, ella la tesis que va a presentar el 25 de abril es referido a eso. Qué bueno. A emociones. Tanto que necesitamos, ¿no? Así que bueno, ese taller le vamos a dar continuidad y con las alumnas del Instituto 60 acá de San Carlos Centro siempre acordamos los talleres literarios. que el año pasado también los estuvieron dando. Agradecer infinitamente a Cecilia Mariano, que es la directora, que siempre nos da una mano en esto. Y a María Emilia Reinares, que es la que estuvo a cargo de los talleres. Así que bueno, ya nos estaremos comunicando con Cecilia como para también organizar. Yo sé que es muy pronto ahora, porque bueno, como te decía, como que marzo fueron poquitos días de clase que tuvieron. Yo creo que no están organizados todavía. Así que vamos a esperar eso y bueno, y ahí vamos a alargar los talleres. Y también tenemos el taller de apoyo escolar, clases de apoyos escolares, para el nivel primario, el primer ciclo. Bien. ¿Económicamente? Económicamente, bueno, como te decía. Capítulo aparte de este año. No, si bien tenemos 100 socios, la cuota a partir de este mes es de mil pesos, la estuvimos sosteniendo hasta marzo en 800 pesos, pero bueno, ya dijimos abril mil pesos, y después veremos, porque vos fíjate si un libro vale 30 mil pesos, cuántos socios, 30 socios necesitan para comprar un libro, y no es solamente comprar el libro. No, es el sostenimiento de todo. El sostenimiento es de la biblioteca, nosotros tenemos que pagar sueldo, la persona que limpia... Gastos de funcionamiento, luz... Exacto, exacto. Agradecer a la comuna local, también, que nos paga los seguros que tenemos, de responsabilidad civil, el seguro que tenemos con las personas que trabajan ahí, y también el seguro de, si vas vos a sacar un libro, te caes y te quebras, bueno, ese seguro también responde, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que, bueno, teníamos idea de poner el piso de la galería que hicimos, pero bueno, el material está, nos falta la mano de obra, el dinero. Hemos recibido un subsidio del senador Pirola, de 500 mil pesos, que siempre, gentilmente, desde la Cámara de Senadores, apoyan a lo que es la cultura, a nuestra biblioteca todos los años. Así que, bueno, en lo que es ese... A ver, uno dice, sí, tenemos 500 mil pesos y tenemos algo más en plazo fijo, pero bueno, uno tiene que tener una reserva porque tiene gasto fijo y no podemos dejar de pagarle a la gente que trabaja ahí, que eso es lo principal. Si compras libro, no compras, bueno, se comprará más adelante, pero lo que es tema sueldo es una prioridad, como vos decís. Así que, bueno, tenemos ese dinero, también tenemos el gasto de la contadora, porque todo lo que es el papeleo lo hace ella. Todo lo que te están pidiendo ahora, que ustedes afortunadamente están al día, es gracias a esto. Personería jurídica, todo lo que es el libro, el libro de caja. Bueno, ahora, en estos días, cuando prueben los balances, vamos a hacer la asamblea para presentar el balance y para ver si se aprueba o no. Y todo eso tiene un costo. Entonces, bueno, uno quiere estar al día con todo. No nos queremos meter en otras cosas porque, bueno, sí, nos gustaría poner el piso, cerrar la galería, que tenemos idea de que sea algo, no sé si vidrio, o algo que deje pasar la luz solar, para que sea un lugar de lectura, cuando hay solcito, que puedan ir los chicos, a leer y demás. Pero, bueno, no nos podemos largar a hacer esas cosas porque, bueno, no sabemos qué va a pasar. Este año es un año de pasos cortitos. Exacto, de pasos cortitos. Cortitos y seguros. Si bien, yo creo que sí que va a llegar el dinero, pero no sabemos cuándo. Y uno tiene que tener esa reserva. Sí.